De nuevo la tribu, el pie del queñón, Yaquis de Obregón, pasión, orgullo, mi tradición, Yaquis de Obregón. ¿Qué tal amigos de Yaquis TV? Un gusto saludarlos desde el Estadio Tomás Oroz Gaitán, en donde se lleva a cabo la serie entre los Yaquis de Ciudad Obregón y los Mayos de Naujoa. Una serie muy especial ya que se llevó a cabo el homenaje al gran jugador Rubén Amaro en el recinto histórico de Yaquis. Rubén Amaro perteneció un par de años a la organización de los Yaquis de Ciudad Obregón durante la vieja Liga de la Costa y además fue el onceavo mexicano en llegar a grandes ligas y el primer mexicano en jugar con los Yanquis de Nueva York. Además ganó un guante de oro en 1964. Vamos a ver un poco acerca de cómo se vivió esta experiencia. Nos encontramos con el señor Rubén Amaro, un gustazo tenerlo aquí en el recinto histórico de Yaquis y por supuesto qué mejor que homenajearlo entronizándolo en este recinto de Yaquis. Cuéntenos cómo se siente. Bueno Verónica, ya me viste llorar un poquito y moquear un poquito. Para mí esto ha sido extraordinariamente de honra. Yo solamente jugué dos años con el equipo de Ciudad Obregón. He seguido los éxitos que han tenido los últimos diez años. Para mí estar aquí y ser homenajeado por la organización de ustedes, por el señor Rodríguez, es extraordinariamente... No puedo describir lo emocionado y lo... Estoy sumamente agradecido de ustedes. Yo quiero darles un consejo a los muchachos que quieren dedicarse al béisbol. El respeto al uniforme no importa en qué categoría jueguen. Y siempre hay personas observándolos. Ese respeto tiene que ser doblemente mejor y mayor para los fanáticos. Somos artistas, tenemos días buenos y tenemos días malos, pero si tratamos bien a los fanáticos, van a estar con nosotros todo el tiempo. Muchas de las personas que conocieron a mi madre me decían, ya cuando te hiciste pelotero, te parecías más a tu mamá que a tu papá porque bateabas igualito que ella. Muchas gracias, Verónica, y muchas gracias al señor Rodríguez, a la organización completa de los Yaquis de Ciudad Obregón. Y una vez más, una honra para mí. Amigos, ahí están las palabras del gran Rubén Amaro, quien ya forma parte de los inmortales del recinto histórico de los Yaquis de Ciudad Obregón. Les recordamos nuestras redes sociales en Facebook, Yaquis de Obregón Oficial, en Twitter, arroba Yaquis, guión bajo oficial, y nuestra cuenta en YouTube, Yaquis TV Oficial. Yaquis, pasión, orgullo, tradición.